El cacao, encarecido por el cambio climático y el crimen organizado. Esta semilla es la base para la producción del chocolate. Desde 2023, son cada vez más cotizadas. Se venden en hasta 10 mil dólares por tonelada. Un alza impulsada por la reducción de las cosechas en África Occidental ligadas al clima extremo. Sin embargo, en países productores como Ecuador, su producción se ve amenazada por el crimen organizado. Sí, mis compañeros han sido secuestrados. No hace mucho, ni ocho días que secuestraron a un joven. La amenaza del crimen organizado también impacta a grandes exportadores. Transportar grano es más peligroso. Han habido muchos eventos, robos. Esto significa incremento de costos también, porque todas las cargas tienen que ir con seguridad privada.